Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les voy a estar haciendo el tutorial de este look que fue el que usé en el video de los favoritos de agosto. Así que quédense ahí y sigan viendo este video. Voy a usar esta paleta que es la llamada The Magic de Juvia's Place. Ya me apliqué el primer y ya lo sellé. Voy a tomar este color como mi tono de transición. Una brocha de difuminar. Ahora voy a tomar este tono más naranja y voy a seguir aplicándolo en la cuenca del ojo. Ahora con un pincel más fino voy a definir mi cuenca del ojo con el mismo color. Voy a agarrar un corrector y con una brochita plana pequeña voy a cortar mi cuenca del ojo de la manera como lo ven. Para que se vea más definido ahí el párpado. Voy a tomar este tono lila brillante. Aplico un poquito de setting spray y lo aplico con una brocha plana. Ahora voy a agarrar esta paleta para agarrar este color marrón oscuro y darle profundidad a la cuenca. Lo voy a hacer con un pincel tipo pencil que tiene una punta y se facilita para hacer lo que estoy haciendo ahí. Ahora con otro pincel difumino y voy a tomar este azul para definir mi skin exterior del ojo. Con un pincel de difuminar voy aplicando ahí y voy difuminando. Sigo aplicando color ahí. De esa forma como ven. Ahora voy a tomar este color champán y lo voy a aplicar en el hueso del ojo. Ahí estoy extendiendo un poco más el azul hacia el interior del ojo. Ahora voy a delinear mis ojos. Voy a utilizar este delineador en gel de Inglot. Y con un pincel angular voy haciendo mi delineado de gato. Tómense su tiempo para que les quede perfecto. Ok, ahora voy a rizar mis pestañas. Voy a aplicarme estas pestañas postizas. La marca Ardell. Me ayudo con una pinta de cejas. Y ahora voy a empezar con el rostro. Voy a aplicarme este primer de la marca Farsali que me encanta mucho. Ahora voy a usar este otro que es un aceite para hidratar la piel. Que me encantan los dos, de verdad. Vale la pena. Ahora voy a utilizar este primer de Smashbox que es para minimizar mis poros dilatados. Que es muy bueno también. Y solo lo aplico en las mejillas y un poco en la nariz. Ok, voy a aplicarme la base. Voy a usar esta de L'Oreal, la Infallible Total Cover. Y la voy difuminando con esta brocha pequeña con golpecitos. La voy aplicando por partes porque ella se seca muy rápido. Ok, ahora voy a aplicarme máscara en las pestañas. Y voy a proceder a corregir mi área bajo el ojo. Y a iluminar las áreas que lo necesito. Ok, voy a usar este Wonder Stick para contornear mi rostro. Es de la marca NYX, lo tenía desde hace tiempo y lo quise usar. Pero no me gusta mucho, la verdad. Ok, difumino el corrector con una brocha. O lo pueden hacer con una esponjita también. Y con esta brochita voy a difuminar mis contornos. Ok, voy a difuminar también mi contorno de la nariz. Y ahora voy a sellar mis áreas que iluminé. Y mi corrector bajo los ojos. Con este polvo de Urban Decay de Velvetizer que es fabuloso también. Ok, voy a sellar toda mi base con este polvo de Maybelline. Y ahora voy a sellar los contornos con esta paleta de Kat Von D. Lo aplico en todas las áreas que apliqué con el contorno Stick. Igualmente la nariz la sello también para que no se corra el producto en crema. Ok, ahora voy a aplicarme un poquito de este polvo para iluminar. Que es mate. Y ahora voy a limpiar un poco el contorno con este polvo suelto. Ahora voy a broncear con este bronzer de Too Faced. En las áreas donde contorneamos. Y donde se supone que nos bronceamos. Ok, voy a aplicar rubor en mis mejillas. Voy a usar esta paleta de Tarte. Y voy a iluminar con el mismo iluminador que trae la paleta de rubores de Tarte. Ok, es muy bonito también. Un poco en la nariz y un poco en el arco de cupido. Ok, ahora voy a proceder a hacerme la parte bajo las pestañas de los ojos. Voy a aplicarme este delineador de NYX en el tono azul. Y voy a proceder a sellarlo con esta sombra que la usé también en mis ojos, en el párpado móvil. Y ahora voy a usar el tono de transición para difuminar esa sombra azul en los ojos, bajo las pestañas. Aplico máscara, voy a usar esta de L'Oreal, la Voluminous Máscara. Y voy a iluminar mis lagrimales. Y ahora me aplico el labial, voy a usar este que es el Seesaw de Color Pop. Y listo chicas, eso es todo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!